¡Mierda! ¡Esto me está cargando! ¡Vaya! ¡Ahora sí tengo el poder! ¡Oye! ¡Soy una linda TV con una antorcha! ¿Te gusta mi truco? ¡Oye! ¡No viejo! ¡No! ¡No! ¡Me voy a morir! ¡No! ¡Esto duele! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No me puedo mover! ¡Mover no me puedo! ¡Oh no! ¡Morir estoy! ¡Morir estoy! ¡No! ¡A ver! ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Prendemos esto? ¿Ah? ¿Esto con vosotros? ¡No! ¡No! ¡Oye! ¿Qué es esto? ¡Uh! ¡Sí! ¡Esto sí me gusta! ¡Ah! ¡Oye! ¡No! ¡No te pases, idiota! ¡Uh! 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 ¡Ay! 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 ¡Tengo la cara de idiota! ¡Estoy aquí encerrado! ¡No, por favor! ¡No! ¡Oh! ¡Eso! ¡Me gusta! ¡Sí! ¡Volveré! ¡Pepa! ¡Sí! ¡Oh! ¿Quiere ser ustedes? ¡Vamos! ¡Huevos de mierda! ¡No! ¡Me quiero ir de aquí! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Oye! ¿Quiere entre huevos? ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Soy un muñeco de nieve en formación! ¡Sí! ¿Me harán de hielo? ¡Oh! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Suéltame, idiota! ¡No! 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 ¡No!